Señora Ministra, señoras secretarias de Estado, director, autoridades, señoras y señores, amigos y amigas en definitiva, muchas gracias por acudir a este breve acto de toma de posesión del nuevo director de la ECID, Magdi Martínez Solimán. Están previstas unas palabras de bienvenida de la Ministra, seguido de unas palabras también a la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional y presidenta del Consejo Rector de la ECID, para a continuación realizar el acto de toma de posesión en sí y generalizar con un discurso de nuestro nuevo director. Daros las gracias por asistir a este evento bastante improbable en medio de esta pandemia, también tampoco improbable, pero que está entre nosotros y que va a durar un poquito, o sea que más vale que nos vayamos haciendo la idea. Es un día muy especial, es un día en el que, Magdi, llegas a tu casa. Y te lo dije cuando nos vimos esta semana, pero esta es realmente tu casa. Buscábamos, en esta tu casa, buscábamos una persona que supiera de la Agenda 2030, porque esto es lo que va a guiar la acción en materia de política exterior y también, evidentemente, de la cooperación al desarrollo. Y nadie mejor que tú, puesto que tú contribuiste a escribir la Agenda 2030 durante tu paso por Nueva York. Buscábamos una persona que supiera de modernizar una agencia que tiene un nombre estupendo internacionalmente, que tiene un gran apoyo de los ciudadanos españoles, que es la EFID, pero que es verdad que en un momento en el que la cooperación al desarrollo ha cambiado, necesita también modernizar su gobernanza, sus estructuras y las reglas que enmarcan su acción exterior. Y nadie mejor que tú para hacerlo, puesto que esto es lo que tú has hecho con mucho éxito durante tu paso por el PNUD de la mano de Helen Clark, a la que quiero recordar con cariño esta mañana. Y buscábamos una persona que también supiera hacer política de cooperación al desarrollo. Y le pongo subrayo la parte política, porque la cooperación al desarrollo necesita un sustrato político, necesita un apoyo de todo el ecosistema que contribuye a la cooperación al desarrollo en España, que no es solamente el Gobierno de España, son todas sus comunidades autónomas y son este enorme tercer sector que en España tiene un papel y un rol tan relevante. Pero política también, porque la cooperación al desarrollo no se sustenta si sus ciudadanos no la sustentan, si no hay un apoyo decidido de la ciudadanía de nuestro país en beneficio y a favor de la cooperación al desarrollo. Y por eso esto no es solamente un conjunto de instrumentos y un presupuesto, sino también una política. Y aquí hay grandes personas que te conocen y te conocen desde hace muchos años. No creo que haga falta que yo explique la capacidad de Macri de hacer política, porque precede a la mía. Entonces, casi mejor con un poquito de modestia. Luego, eres la persona que necesita la cooperación en España en estos momentos muy especiales. Unos momentos, como decía, en los que nos azota el COVID, para lo cual también queremos, para resolver y para responder al COVID, queremos poner nuestra pequeña contribución. Tenemos ya una estrategia sobre la mesa, una estrategia que hemos elaborado con todas las fuerzas vivas españolas y ahora lo que necesitamos es ponerla en marcha, trabajando, como no puede ser de otra manera, con el equipo Europa, contribuyendo a los esfuerzos de la Unión Europea por asegurarnos que no dejamos a nadie atrás en esta lucha contra el COVID, pero poniendo lo que España tiene de específico y el valor añadido que nosotros le vamos a aportar a esta lucha contra la pandemia. Quiero terminar diciéndote que en el AECI tienes unos equipos fantásticos, dedicados, comprometidos, que han pasado por momentos no muy fáciles, que sufren de una serie de, ¿cómo lo llamaríamos? Tenemos cuestiones, vamos a llamarlas cuestiones estructurales que tenemos que resolver y las tenemos que resolver porque se lo debemos a ellos, para que ellos puedan ser este brazo de la cooperación y el desarrollo que España necesita, pero son comprometidos, están en los cuatro lados de nuestro gran continente, están presentes en el terreno, son enormemente apreciados y son la materia gris con la que vamos a poder impulsar la cooperación al desarrollo y darle el lugar que merece en España y cumplir con ello los compromisos que este Gobierno se ha fijado también en materia de cooperación al desarrollo, porque también tiene su lugar en el programa de gobierno. Gracias a todos y a todas por vuestra presencia, nos hubiera gustado celebrarlo más a lo grande, pero bueno, lo reservamos para un momento posterior, pronto, porque como estamos trabajando mucho en materia de vacunas y tratamientos, vamos pronto a poder celebrarlo a lo grande que es como se merece. Gracias, Macri, bienvenido. Y nada, ahora al toro. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, Magri, por supuesto, director de la agencia, tan esperado, tan anhelado por mí y por todo el equipo a lo largo de estos seis meses de la era COVID en que hemos caminado sin director de la agencia. Muchas gracias a todos quienes nos acompañáis en este acto tan anómalo, que será probablemente el último de Madrid en unas semanas y, como todo parece indicar, hoy nos vuelven a dejar en actos de 10 personas, limitados a 10 personas. Antes de empezar, y por donde tú has terminado, ministra, quiero dar las gracias a todo el personal de la agencia que en estos meses ha hecho un gran esfuerzo, un gran esfuerzo por caminar en el día a día de la agencia sin director, por hacer caminar los programas y reorientar toda la cooperación de la agencia hacia una respuesta al COVID que luego se ha plasmado en esa estrategia que hemos elaborado junto a toda la familia de la cooperación española y por contribuir, por tanto, a elaborar este nuevo enfoque. Quiero agradecerte especialmente, Magdi, que hayas accedido a acompañarnos en este periodo que se abre para la cooperación española y que nos tiene que llevar a rediseñar toda la arquitectura institucional, legislativa y financiera, en particular en la agencia, como ya has tenido ocasión de estudiar, de comprobar y hemos tenido ocasión de tratar y, como ha señalado la ministra, hay una serie de deficiencias que tenemos que corregir, fundamentalmente en el ámbito de la gestión económica, no voy a profundizar en ello, y de la gestión de personal. Tenemos personal en el exterior, personal laboral que no puede venir a trabajar a Madrid porque aquí tenemos personal funcionario, no tenemos vasos comunicantes y hay que garantizar una carrera administrativa a todo nuestro personal, un personal muy cualificado, un personal que perdemos en beneficio de otras cooperaciones que pagan más y mejor. Por tanto, ese es el gran diseño pendiente de la ECID y en colaboración con el resto de miembros del entramado de la cooperación, de la FIAB, de la Fundación Carolina, veremos cómo podemos caminar hacia el rediseño además de una gran agencia que es lo que toda la familia de la cooperación viene pidiendo desde hace un tiempo en lo que hay consenso y en lo que tenemos que ponernos a trabajar ahora ya que por lo menos hemos entrado en un modo algo más presencial. Bien, tienes también que adaptar esta agencia al modus operandi de la cooperación más actual de nuestro entorno. En eso eres, como ha dicho la ministra y aquí repito todo, un gran experto, un gran experto internacionalista. Esto, bueno, el visionario fue tu padre, ¿no? Político que enseguida entendió que lo que había que hacer era ser ciudadano cosmopolita y con esas herramientas tú has seguido durante 20 años como gran experto del más alto nivel de Naciones Unidas. La verdad es que es, bueno, una gran suerte que hayas accedido después de muchos meses de negociación, eso es verdad, porque empezamos a hablar en mayo. Que se haya materializado hoy tu presencia aquí, pues es muy importante para la cooperación española. Tenemos, como ha dicho la ministra, que alcanzar el 0,5% de la renta nacional bruta al final de la legislatura, pero creo que es una gran señal para la cooperación que vengas tú a dirigir esta agencia, sin ninguna duda. Creo que es un gran fichaje y te agradezco que hayas aceptado el enjevo. Así que, muchas gracias y muchas gracias a todos. El Estatuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, aprobado por Real Decreto 1403-2007, de 26 de octubre, dispone en su artículo 12.8.d, que corresponde a su Consejo Rector acordar el nombramiento del director de la Agencia, a propuesta de su presidenta, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional. En cumplimiento de dicha previsión, a propuesta de su presidenta, el Consejo Rector, en reunión celebrada el 28 de julio de 2020, ha nombrado director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo a don Magdi Esteban Martínez Solimán, con efectos de día 1 de septiembre de 2020. En su virtud, he resuelto ordenar la publicación en el boletín oficial del Estado, del nombramiento como director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a don Magdi Esteban Martínez Solimán. Firmado en Madrid, a fecha 28 de julio de 2020, la presidenta del Consejo Rector de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Ángeles Moreno. Director, tienes la palabra para realizar la promesa o jura del cargo y posteriores discursos. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por lealtad al Rey, y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Me toca hacer una cosa rara, bienvenirles a ustedes a la Casa de la Cooperación Española, aunque en realidad son ustedes quienes llevan bienviniéndome desde hace unos cuantos días para empezar de vuelta a casa y para continuar de vuelta a esta casa. Permítanme, en primer lugar, expresar algunos agradecimientos, ministra, a ti por confiar en mí. Secretaria de Estado, por proponerme y permitirme formar parte de tu equipo, lo cual es un honor y un placer. Al Consejo Rector, por apoyar la propuesta. A quienes me han precedido en el cargo, quiero citar a Inacalbo, cuya gestión certera y eficaz va a facilitar nuestra tarea, y a mucha gente, a la comunidad de la cooperación española, a los profesionales de la Casa, a mucha gente que a través de redes sociales y de distintas maneras y formas aquí sobre el terreno han expresado con enorme cariño, amabilidad y un punto de esperanza, un voto de confianza en mi persona, que creo es una expresión de apoyo inicial a este nombramiento, ministra. Lo que más espero es estar a la altura. Hay hoy en la sala, como veis todos y todas, amigos, familia, compañeras y compañeros a los que quiero dedicar mi afecto. Uno es lo que hacen de uno y las enseñanzas de ayer son el equipaje con el que hoy volvemos a casa. En estas semanas de mudanza y acarreo, como sabéis, vengo del Caribe, he tenido acceso a documentos interesantes, he absorbido mucha documentación que evidencia de manera prácticamente unánime los logros y el impacto de nuestra cooperación. Mil impresiones positivas de logros tangibles que hablan de rigor, de éxito, de compromiso y de acierto a lo largo de treinta y pico años. También he leído otros documentos, los menos gratos, los que hablan de los momentos difíciles por los que ha pasado la agencia, cuando faltaron los recursos y la urgente necesidad que tienen, tenemos sus profesionales, de una consideración acorde con su entrega. Quisiera expresar mi primera obligación en términos de deber de cuidado, que es lenguaje muy de Naciones Unidas. Cuidaré de mejorar significativamente las condiciones de trabajo en la cooperación, empezando por la propia AECID y continuando con todo el colectivo profesional de la cooperación española. Creo que hemos de superar una situación que se ha descrito como de precariedad y la Secretaría de Estado nos ha dado ya algunas pautas sobre cómo hacerlo. Vista desde fuera, la agencia no tiene un problema de capacidad ni de liderazgo. Padece tal vez un desequilibrio entre la importancia que nuestro gobierno y nuestros socios le otorgan y los medios que nos damos a nosotros mismos para llevarla a cabo. A lo largo de siete lustros de existencia, el sistema español de cooperación ha acumulado experiencia y capacidades, ha diseñado políticas, ha creado instituciones, ha dado impulso a la acción de la ONU y de la Unión Europea. Soy testigo de ello, pero aquí hay testigos mucho más cualificados, Luis, Juan Antonio, Eloy, Carmelo, Leire, que han seguido ese recorrido. El gobierno ha situado la cooperación en el centro de su acción política internacional y ha adoptado la Agenda 2030 como hoja de ruta. Sin duda, junto a Cristina Gallar y a Rebeca Greenspan, formé parte del equipo que diseñó esa agenda en Nueva York. Mi compromiso en ese sentido es completo y sin reservas. Que nadie quede atrás, sobre todo los que tienen las vidas más difíciles, tiene que ser el compás moral de nuestra cooperación internacional. Ministra, recientemente, ante el Congreso, leí una intervención tuya en la que dibujabas la nueva visión de la cooperación española que requerirá, decías, una legislatura de reformas en profundidad. Y citabas una nueva ley de cooperación, la revitalización de la agencia con una configuración jurídica más adecuada, la dignificación de las condiciones de trabajo del personal de la agencia y de los demás profesionales en el exterior y el diseño de una cooperación financiera reforzada como sus objetivos. La erradicación de la pobreza extrema, la transición ecológica, la apuesta por el trabajo decente y la definición de una cooperación feminista y defensora de los derechos humanos eran los valores a los que apelabas. Yo creo que la cooperación española tiene unas señas de identidad fuertes y un liderazgo claro, especialmente en los países de renta media, donde paradójicamente hoy se concentra la mayor parte de la pobreza del mundo, en las grandes ciudades latinoamericanas, en las grandes urbes de África y de Asia. La cooperación cultural, universitaria y científica, una cooperación especialmente eficaz con otras administraciones públicas, van de la mano del Cervantes, de la Fundación Carolina y de la FIAP, tres nombres con singular solera en el panorama internacional. La cooperación de España da la impresión de ser una empresa innovadora plural basada sobre una gran red de capacidades técnicas en el exterior, una base social extraordinaria a la que te referías, con actores locales, de las comunidades autónomas y del sector privado que hacen mucho y bien por llevar la acción solidaria más lejos. El tercer sector es particularmente esencial a la presencia exterior de España. Y, naturalmente, que esa multiplicidad de actores va a requerir una mejor coordinación para evitar los solapamientos y aumentar el impacto. La idea, me decías, es construir un gran tejado sobre nuestra arquitectura bajo el cual quepamos todos, son mis palabras, y que a todos nos proteja. La variedad, la diversidad, la pluralidad son valores positivos, la fragmentación no. En eso vamos a tener que encontrar nuevas maneras de actuar juntos. En varias comparecencias, la ministra ha indicado y la cito que es necesaria la reorientación sustantiva de las prioridades de la cooperación española para hacerla más selectiva y eficaz. Y esa también es una manera de superar la fragmentación. No podemos hacer todos de todo, ni en todas partes. Y ello requerirá tomar decisiones, no siempre simpáticas, entre lo bueno, lo mejor y lo imprescindible. Como observador exterior, les diré que he tenido experiencias, vamos a decir, menos gratificantes, con algunos actores de la cooperación que interpretan su labor con voces de mando, con consejos paternalistas, con imposición de modelos y actitudes poco respetuosas. La cooperación de España no. Se ha caracterizado por lo contrario, de hecho. Por su rigor, por estar a la escucha de los países donde actuamos, por no ir por la vida dando lecciones, sino estar ahí para aprender juntos. Y tal vez por eso somos excepcionalmente bienvenidos y bienvenidas, especialmente en América Latina y el Caribe, como no, pero también en Oriente Medio, en los países árabes y de manera creciente en África. Tengo muy presente nuestro mandato humanitario y esa va a ser una de las prioridades de mi gestión al frente de la agencia. Para hacer eso bien necesitamos agilidad. Tenemos la responsabilidad de apoyar la respuesta post-COVID en países que están debatiéndose entre estructuras de salud insuficientes y una economía que no consigue volver a arrancar. Vengo de ser acreditado concurrente en 10 países que viven al 70 al 80% del turismo. Allí se ha parado la economía y es una economía de mujeres. Es una economía del turismo y de servicios fundamentalmente servida por mujeres que ha generado grandes cotas de igualdad. Esa economía se ha parado y eso entraña grandes riesgos. Relanzarla va a ser una de nuestras obligaciones. Tenía el otro día una excelente conversación con la secretaria de Estado y me consta que ella tiene la intención de apoyar fuertemente el desarrollo de políticas transversales, como por ejemplo la digitalización de la educación. Un tema clave, sí, para la respuesta del COVID, pero para el futuro de todos nosotros, de todas las nuevas generaciones. El problema es que el aprendizaje virtual podría convertirse en una nueva brecha en vez de ser una nueva oportunidad entre los que tienen acceso y los que podrían no tenerlo. Y ahí entramos nosotros. Hablando de jóvenes, es realmente un honor volver a esta casa donde hace 30 años, Carmelo, tres jóvenes directores generales, con Pedro de Eusebio, el director del ICI entonces, el director del INEM de entonces y el director del INJUVE, ¿verdad, Matilde? diseñamos el programa Jóvenes Cooperantes para dinamizar la profesionalización de la cooperación española. Y tras 22 años viviendo en otras latitudes, creo que les debo a ustedes una mirada externa, pero cómplice, sobre cómo nos ven desde fuera. En eso la ministra podrá confirmar, si digo cosas que suenan en su experiencia. A veces no nos valoramos lo suficiente. España es un actor internacional de cooperación de primerísimo orden. No hay muchos en el mundo, dicho sea de paso, unos 25 de un conjunto de algo menos de 200 países. España es uno de esos actores, destacadamente presente tanto a través de los canales multilaterales de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, como a través de sus propios medios. La cooperación española es respetada y apreciada también dentro de nuestro país. Nuestra opinión pública tiene en muy buena estima la ayuda que ofrecemos más allá de nuestras fronteras y ese es un capital impagable. Un movimiento social joven, del que carecen por desgracia muchos países amigos que sufren por no saber cómo explicar bien las ventajas, la necesidad y el imperativo moral de la cooperación internacional al desarrollo. Y nuestra obligación es la de ser aliados de ese movimiento social y socios de esos actores. Les dejo con una idea, una idea difícil tal vez. En mi opinión, la apuesta multilateral tiene que conseguir el tour de force de hacer coincidir el interés propio y el interés colectivo. Hacer que la cooperación internacional actúe de acuerdo con intereses nacionales éticos y convergentes. Lo contrario, la defensa platónica del multilateralismo no solo es extremadamente ardua, sino que se priva a sí misma innecesariamente, creo yo, de un argumento racional que es mejor afirmar explícitamente, sin complejos y que se traduce en conceptos como la globalización incluyente o el multilateralismo eficaz. El interés nacional y la estrategia internacional se han de reforzar mutuamente para que ésta, la cooperación, tenga todo el respaldo que necesita de la nación. Nuestro compromiso, ministra, es ayudar a modernizar y reformar para el 2022 el nuevo sistema de cooperación española y, mientras tanto, seguir avanzando. Si lo conseguimos, creo que habremos dado un paso de gigante para alcanzar al año siguiente, en el 2023, el objetivo del 05 en los presupuestos generales del Estado, no por su carácter aritmético, sino por lo que significa de apoyo, de confianza y de nuevas posibilidades para la acción exterior de nuestro país y para el progreso de los países a los que llamamos socios. Ese es el horizonte con el que me incorporo al equipo, con sencillez, con compromiso y con ilusión. Muchas gracias. Gracias. Gracias.